El Centro de Innovación presentó una investigación, simulador de sonido inspiratorio para fortalecer la práctica clínica en los laboratorios del área de salud de la universidad. RITSOP fue diseñado a partir de cierto estudio que se realizó en base a las maquetas con las que cuenta el área de medicina y también durante el proceso fuimos apoyados tanto como decía Fede por el Centro de Innovación y tanto como la doctora Ibania. ¿Cómo funciona RITSOP? Bueno, RITSOP es básicamente una aplicación y un chaleco que evite sonido y la aplicación también evite sonido. En cuanto a esto, en la práctica se realiza, vamos a utilizar un espectroscopio, entonces en cuanto a la evaluación ya sea de un docente, un tutor, si el docente cuenta con la aplicación, él nos puede indicar a ocultar un sonido. Entonces, mediante la aplicación, el sonido se reproduce y nosotros procedemos a identificar el sitio del sonido. Entonces, de los diferentes 17 sonidos que vamos a encontrar, podemos ubicar uno en este sitio. Vamos a encontrarlo en diferentes regiones, en la región posterior también. Y de esta manera, vamos a estar ubicando y ocultando los sonidos respiratorios. En cuanto a la información clínica que nos trae este proyecto, es que nosotros ya, teniendo este chaleco, podemos practicar y ya vamos a poder identificar perfectamente los sonidos. Y a la hora de estar con un paciente y ocultarlo, vamos a identificarlo muy bien. Gracias. Esta investigación consiste en un chaleco con sonido y un sistema que permite al docente programar los ruidos respiratorios para que el estudiante identifique el sonido. El chiptop tiene varias funcionalidades principales. Entre esta emulación, que se conecta con el chaleco mediante Bluetooth, y este activa los sonidos respiratorios, fisiológicos, tanto patológicos. Asimismo, también tenemos contenidos bibliográficos acerca de sonidos respiratorios. Por ejemplo, tubarios, ahí van a poder encontrarlo, hacer los sonidos, simularlo en el teléfono. Asimismo, también hay test, pues, para saber cómo va el aprendizaje. Aparte de eso, también tenemos contenidos del COVID-19, información necesaria para aprender. Aparte de eso, hay un espacio de interacción con todos los usuarios que tengan la aplicación. Es para transmitir los conocimientos entre cada usuario. De esta manera, los practicantes de los estudiantes de medicina y enfermería permitirá hacer un reconocimiento de los ruidos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.